Durante la sesión municipal de este martes 11 de octubre, los cuatro regidores de oposición presentaron una moción con el fin de solicitar explicaciones al alcalde Jeffrey Montoya y al presidente municipal Hans Cruz sobre un documento a la Contraloría General de la República que menciona sanciones a ambos como parte de la Federación de Municipalidades del Sur. El documento precisa que se hizo público en las redes sociales. En este documento que se filtró en redes sociales el viernes en un muro de WhatsApp, de Facebook y lo pedimos y nos lo pasan completo de un proceso que se empieza, digamos que a publicar desde febrero de este año o sea, hace ocho meses y que a la fecha no conocemos nada al respecto. Más allá de que los compañeros acá, compañero alcalde, compañero presidente municipal digan que lo que van a decir, ¿verdad? Que son inocentes y que bueno, que esto fue incorrecto, etc. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué no nos dieron cuentas? Desde que uno esconde algo es porque no quiere que lo vean. Ese proceso que sigue, que siguió la Contraloría General de la República no fue contra Hans o contra Jeffrey particulares, es contra el presidente municipal de este consejo municipal, de este consejo municipal, van a la redundancia y contra el señor alcalde de esa municipalidad. No son particulares, entonces sí tiene que ver con nosotros, sí tiene que ver con el consejo. Y bueno, les imponen ahí una sanción de 15 días sin goles de salario, según corresponda o sin dietas. Qué importante que den cuentas. Merecemos, o sea, es una explicación. Nosotros pedimos que viniera aquí el señor presidente en ese entonces de la FEDENZUR, don Steven Barrantes, a lo que él quería venir a dar un informe, fue rechazado por ustedes, compañeros, porque esa es la verdad. Luego pedimos que nos explicaran el señor alcalde y que merecíamos una explicación. Merecemos esa explicación. Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya tomó la iniciativa de explicar de forma inmediata. Detalló que es un proceso que se encuentra en curso. Explicó que cuando la municipalidad ingresa a formar parte de la federación, se tienen una serie de deudas del 2016 hacia atrás, por lo que en una asamblea la dirección ejecutiva presentó una moción con el fin de condonar esas deudas de las afiliaciones que estaban pendientes en su momento. Agregó que en abril del 2022 la Contraloría inició el proceso. Se tuvo la primera sentencia en febrero de 2023, la cual precisa que no trascendió porque no se estaba en campaña política. Sabemos que uno de los principales sentenciados es el director ejecutivo, en donde inclusive se rechaza todas las acciones recientes. En ese momento hubo una inducción al error. Creo que lo vimos naturalmente, muy de buena fe todos los que estuvimos presentes ahí, con excepción de los que no estuvieron presentes, don Carlos Viales, don Alberto, otros más ahí que casualmente ese día no fueron cuando se trató el tema. Bueno, tomamos el acuerdo. La Contraloría inicia un procedimiento, ve eso extraño, anómalo efectivamente, así como lo manifiesta en este escrito. Ese procedimiento, compañeros, inició más bien en abril del año pasado. En abril del año pasado nos hicieron la notificación de la audiencia para octubre. Se suspendió la audiencia, la tuvimos en noviembre. Por supuesto que nosotros como alcaldes utilizamos tres abogados, hubo como tres bloques entre tanto alcaldes como asambleístas para la defensa respectiva. Obviamente ya esos procedimientos son pagos, uno los asume a título personal, ante la Contraloría. Y la Contraloría más bien gira una primera sentencia en febrero, de la cual tampoco trascendió, como no trascendió el inicio del procedimiento. Quizás en otros momentos así, algunos sí no lo vieron. Lo que pasa es que ahorita estamos en campaña política y todo esto vale, y por lo tanto se da a conocer. Y la primera sentencia, más bien iba con penas más altas. Nosotros hacemos una revocatoria a esa sentencia, se redefinen la sentencia en este momento, por supuesto totalmente respetuosos del procedimiento de los pensares de la Contraloría. Y en este momento más bien tenemos un recurso de revisión a la sentencia, porque inclusive nos pasamos, se pasó y hasta se los puedo compartir en su momento. Me imagino que irán curiosos de saber cuál fue la primera sentencia que se hizo a mi persona, a Ojancia, a todo el resto de compañeros. Y en este momento tenemos un recurso de revisión de eso. Y por supuesto que iremos al contencioso administrativo. Este asunto, recalcó, será trasladado al Tribunal Contencioso Administrativo. Presupuestos respetuosos de todos los procedimientos en el caso de la Contraloría. Por supuesto que discrepamos en absoluto por la autonomía de lo que es el ente de la Federación. Por supuesto que los argumentos más fuertes es que la condonación que en ese momento se hizo de esas afiliaciones eran dineros que ni siquiera fueron presupuestados en esos años anteriores. Y ahí es donde nos dan curso parcial a lo que es esta reciente resolución. Está en recurso de revisión dentro de la Contraloría e irá al contencioso administrativo. Y sabemos que eso pues llevará su rato para saber cuál será la realidad de los hechos y en dónde la Contraloría pues ya parcialmente nos ha dado razón a esa línea de parte, no hacia el director ejecutivo porque vean que mantuvieron lo que fue la separación sin responsabilidad, inclusive suspensión de cargos. Asimismo hizo referencia de cómo se filtró este documento a los medios de comunicación. Lo de los filtros hacia la prensa de lo que son estos preliminares de sentencia, inclusive pues tuvimos un comunicado inclusive al propio abogado que cómo se había filtrado, si había sido alguno de nuestros otros compañeros, pero bueno, ya ahí en su momento veremos inclusive hasta un medio de comunicación local, estamos haciendo algunas gestiones de tipo judicial también para saber cuál fue la fuente del filtro. Tras la explicación, el presidente municipal Hans Cruz dijo que en su caso fue la primera vez que asistió a la asamblea y que por eso sale su nombre ahí. Ya que ustedes disfrutan tanto saber que el nombre mío está por ahí en esa situación y lo hacen con una sonrisa, cuando yo sustituyo al señor Calderón en aquellos años, a la primera sesión que yo ingreso, es esa precisamente. Y la única razón por la que yo aparezco en ese documento es porque estaba presente. Pero yo ni sabía qué estaban condenando, quiénes eran los que no habían pagado, por qué no habían pagado, solo porque yo estaba ahí presente. Era la primera sesión que yo iba. Entonces, ellos condonaron eso, yo estaba ahí presente, la acta dice que yo estaba presente y aquí estamos, ya que ustedes lo disfrutan tanto. Pero, pero eso es un enano de otro cuento y yo entiendo que estamos en elecciones. Otro aspecto que mencionó el alcalde Jeffrey Montoya es que este tema no tiene ninguna relación con la liquidación de la federación que se trabaja con una junta y además considera importante que las municipalidades trabajen juntas en proyectos para la zona sur. Gracias.